Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow S6 Y hoy tenemos un nuevo videito de spot Más 10 spots, en este caso en muchísimos mapas Para que si veáis tanto spot de cámaras De cámaras de maestro, spot de ángulos De C4, de granadas Todo lo que viene siendo spot, ¿vale? Ya sabéis que como en todos los vídeos que hago del tema de los spots Si veo algo que es de algún youtuber Como por ejemplo de Coconut Bra O de Jäger Hinsaltupo que lo muestra en su vídeo O de cualquier otra persona, lo digo y lo pongo abajo en la descripción ¿Vale? Así que lo he dicho, tendréis los canales de la gente De la que he visto todo esto abajo en la descripción Porque ya sabéis que es bastante feo quedarse con el mérito de otros Así que nada, mi gente, lo he dicho, un placer Espero que gusten muchísimo estos spots Tengo que decir que algunos son bastante antiguos Pero creo que bueno, como últimamente viene gente nueva Les va a venir bastante bien y aún así Tengo que decir que hay alguno de ellos que sí, es antiguo Pero wow, ni lo recordaba sinceramente Y lo estuve hablando un poco con Palo y tal Y estuvimos viendo y digo, tienes razón, sería bueno meterlos Mi gente, un placer, un buen ratito de 6.000 likes Para más vídeos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Tenemos un pequeño spot de cámara Tengo que decir que este, bueno Puede ser que lo vean mucho, puede ser que no Si no se fijan Pero bueno, sería en esta pequeña lamparita de aquí Tendríamos la cámara Y ahí la pondríamos dentro ¿Vale? Como veis, está ahí oculta Aunque obviamente no es invisible ¿Vale? O sea, sí, está oculta todo lo que tú quieras Pero bueno, como veis Parece ser que se buguea con las texturas de la lámpara Vamos a ver cómo se vería tal cual Bueno, se vería pues prácticamente muy visible ¿Vale? 100% de visibilidad Hay unos pequeños, como veis, rendijas Pero si no nos ven en esta cámara Sería bastante buena para controlar las escaleras de blancas Que, coxa Es una de las principales entradas Hacia este punto En Café de Estolles Así que, bastante bien Aunque lo he dicho Si hubiese más iluminación Igual se podría ocultar más Pero bueno, en este caso no ha podido ser Pero aún así es Bastante buen spot, eso creo Mapa de Panko En este caso vamos a hacer un pequeño Parkour Spot Aquí todo bueno Para el tema de las cámaras De maestro ¿Vale? Aquí, bueno Aquí lo suyo sería romperlo Así, ¿Vale? En plan con la escopetilla Pero como no, tampoco queremos tardar demasiado ¿Vale? Por eso me he puesto las cámaras de impas Y tal y cual Pero bueno Así lo pondríamos Vamos a ir justo aquí ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Como acabáis de ver Es ir corriendo Porque si vais despacito Os caeréis Adelante Ahí lo tenemos ¿Vale? Ya podemos ir hacia adelante Tocatocataca Esto queréis decir que es bastante antiguo Pero es uno que me mola bastante Sinceramente Vamos a ponerlo justo en esta posición Y como vais a ver Se puede ver Tocatocatocá Voy a pedir un pelín para atrás Se puede ver tanto arriba De donde hemos venido Como si abrimos por abajo Pues Toda la zona de abajo Ahora tenemos Vale, tendríamos incluso si rompemos un pelín más hacia la derecha Ahí está, gracias Ahí lo tenemos Veríamos a los que están en ascensor Los que vienen de área abierta Los que vienen de mármol Arriba más de lo mismo, tendríamos bastante ángulo Y como veis podemos ver toda la zona de principal Y oye, que no deja de ser una cámara blindada Que para romper esto tienen que tirarle con utilidad O alguien subirse aquí arriba, vale Cosa que si hay algún roamer de los nuestros por aquí cerca Campeando esta zona, pues podremos decirle Oye, hay un sledge que va en camino a romperme maestro Y el compañero, pues obviamente Se tendrá que subir aquí arriba Momento que aprovechará nuestro romper para matarlo Bastante bueno, sinceramente es muy bueno este sitio Sinceramente, porque además de Proporcionarte muchísima información También puedes pegar unos pequeños sustitos Cuando estén tanto abajo en taquillas atacando Como cuando estén arriba en el despacho, vale Vas pegando aquí la gente, conoces O sea, o ves a los que vayan a entrar por banana Bastante buen spot Estamos en Café de Ustedesqui y vamos en este caso A granadear, es decir, lanzar granadas A justo esta posición, vale Vamos a ver a que el maestro está aquí Vamos a tirar granadas justo desde allí hasta aquí, vale ¿Cómo vas a hacer eso? Para empezar tenemos que romper una madera, vale Lo que voy a hacer justo aquí todo en el momento Todo en directo, por así decirlo Esta madera tenemos que romperla Así que compañero Rompete papá, rompete No creo que lo voy a dar demasiado Esto vamos a romper por aquí y ya estaría, vale Desde aquí, desde este ángulo nos tiramos al suelo Apuntamos hacia esta cruz Bueno, esta cruz Esta línea en vertical que hay hacia arriba Y justo apuntamos aquí Vale, en el momento en que estemos apuntando justo aquí Lo que hacemos es tirar la granada, vale Tal cual, la tiramos Y de aquí debería ¡Bum! Muy fácil, vale Vamos a repetir ahora la jugada para que todos lo veáis Pero lo he dicho, es muy sencillo Os ponéis justo en esa esquina Os tiráis al suelo Apuntáis en esa línea en vertical Trazamos una línea recta hacia arriba Y justo cuando corte Ahí dejamos de apuntar No dejamos obviamente de... No nos movemos, por así decirlo Tiramos la granada y ya estaría Volvemos a hacerlo Rompemos esta madrita de aquí Vámonos Ahí lo tenemos Nos agachamos Justo como veis Mira, justo en esta esquina, vale Para que solo tenga esa referencia En esta esquina Vais a ver que justo el mueble Vale, tiene Esa zona más oscura Más negra, vale Pues justo eso hacia arriba Y justo nos paramos Cuando corte con este Vale, justo en este pequeño escaloncito Pues aquí nos paramos Vale, justo además Alineamos Como veis Justo la mira Abajo Aquí lo tendríamos Vale, ya podemos dejar de hacerlo Calentamos si queréis la granada un poquito Y la tiramos Debería caer justo en los pies de maestro Es un spot muy, muy bueno Así que por esto compañero Ya dejen estos ricos likes A ver si podemos llegar a ese buen retito De 6.000 likes, vale Mira, 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 mira Toma En la boquita papá Tenemos otro spot Estamos en la zona de garaje Estamos como ven En el mapita de banco Lo que vamos a hacer es justo Venirnos por aquí Vale, va a ser cuando estemos En la zona de taquillas Y tengamos O necesitemos mejor dicho Tener información Vale, a ver si podemos Faler un pelín más arriba Ahí lo tenemos Vale Como veis Ahora desde aquí Podríamos ver Toda la zona de garaje Que en este caso Es comprometedora Vale, porque en el momento Que haya aquí un atacante O aquí un atacante Pues ya no podremos rotar Tan fácilmente Podremos estar tan seguros Por ahí, vale Aquí podríamos ver Obviamente tantos Los que están aquí Normalmente que se ponen A dronear Cuando van a atacar De manera tan agresiva Los que están por aquí Piando ese pixel Más de lo mismo, vale Desde aquí como veis De forma atacante No se vería absolutamente nada Vale Obviamente un consejito Os doy Si vais a hacer esto Y es que si en el momento Que ellos están entrando Por aquí Y vosotros utilizáis La cámara de maestro No la mováis Ni abréis el espejo negro ¿Por qué? Porque entonces Se escuchará mucho Ya sabéis que Esto se escucha mucho Vale El abrir también Y el disparar también Así que eso Tenedlo muy en cuenta Vale Pero me parece Un muy buen spot Sinceramente Como veis aquí La torretita Y además bueno Tendréis toda esta Parte controlada Ya que además Se tendrán que subir ahí Gastar yo que sé El martillo O tirar con utilidad Es decir Que sería algo más complicado Que de normal Vale Además si alguien Se está subiendo en ese coche Y nosotros podemos venir por aquí Podemos incluso a Disparar o atacar A todo lo que esté subiendo Vale A ese cochecito Así que va bastante guay La verdad este spot Vamos a ver en este caso Un spot en el mapa De canal Es bastante antiguo Tiene bastante tiempo Igual a ver Tiene dos meses Tres meses Pero bueno Como todos los spots Hasta que son descubiertos Porque todos son así En este caso Lo quería traer Porque hay mucha gente Que no lo conoce Y es muy fácil de hacer Vale Venimos aquí a esta ventana La abrimos Y bueno Vamos a romper el cristal Tenemos que tirar justo el C4 Perdón Tiramos aquí el C4 fuera Tened muy en cuenta Que como lo pongáis Muy cerca de la barricada Al ponerla Se os va a romper Así que ojito a eso Vale Como estáis viendo El C4 apenas se escucha ahora Vale Como veis Un atacante Podría estar viniendo por aquí Vale No se estaría dando cuenta De lo que hay ahí Tal y cual Aquí se podrían poner Incluso unos alambritos Y todo eso Vale Para que disimularan Un poco más Todo esto Vale Porque tenéis una cosa en cuenta Esto estaba roto Dirían ¿Por qué se rompió eso? Pues esto Se puede disimular Con unos alambres Y lo he dicho En el momento que alguien Pasara por aquí Nosotros deteneríamos el C4 Y explotaría Vamos a hacer la prueba Vale Imaginaros que tenemos aquí Ya gente entrando Hacemos así Vistazo rápido Detonamos el C4 Y explotaría El amiguito La vida del cobre Pasó a mejor vida Lo he dicho En este caso Es bastante complicado De que te lo vean O descubran Porque como veis Pues bueno No se escucha apenas ¿Vale? Cuando está ahí Por fuera Y pues Ese ajuste Esa barricada Te tapa todo el sonido Así que Bastante buen spot Mapa de frontera Vamos a enseñar Unos tres spots Algunos viejos Otros más nuevitos De ángulos Vale En este caso Tenemos tres Para cada una de las posiciones Prácticamente Vale Uno de ellos Que es el que he visto En el de Coconuts Pero no sé Si lo he enseñado Digo tío Si esto es más antiguo Que el cagar La verdad es que Vamos a enseñarlo Por si hay gente Que no lo conoce Que también puede ser muy cierto Y bien Esta puerta Es una puerta Muy importante Para cuando se defiende La zona de oficina Etc, etc ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú en esta puerta Pones un escudo El atacante 100% pasa por el medio Es decir Tú no puedes pasar Los saltos Por un lateral Por el otro No, no Los saltos siempre son Por la mitad ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Desde aquí abajo Hay un pequeño píxel ¿Vale? Como que habéis de ver antes Que justo podemos ver Pues prácticamente No pasa nada Vamos a ver si podemos marcar al fondo Vale Esto lo que hace Es marcar prácticamente En este lateral En este ángulo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que parquemos a ver A todo el mundo Que intenta saltar este escudo Aún así Que no haya escudo No pasa nada ¿Por qué? Porque se sigue viéndolo Como he dicho Tanto la parte derecha La parte del medio Etc ¿Vale? Otro ángulo Bastante cerdo Que este lo vi Y nunca lo llegué a hacer No enseñar Porque me parecía un poco Guarrillo tal y cual También es cierto Que es guarrillo Pero no suele ser muy efectivo Porque no se suele matar Mucho desde ahí La verdad Es bastante complicado Pero bueno Vamos a ello Justo es desde aquí Pegamos un parrecito a esto Y como veis Tenemos la vista Hacia aquí atrás Tal cual ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí este es un ángulo Que no se suele dar demasiado La verdad Porque como veis Se ve justo desde aquí Pero todo Se puede matar Tanto de un lado para otro O sea decir Tanto de dentro a fuera Como de fuera adentro ¿Vale? Lo único que se para Este lado del otro Es esta mierdita Como veis Se rompe nada ¿Vale? Sería prácticamente romper aquí Y de esto te sirve más Como atacante ¿Vale? Para matar a los que están aquí dentro Que como defensor ¿Vale? Porque como defensor Tienes un píxel ahí Pero realmente Es que como que no es demasiado ángulo ¿Vale? Mira vamos a poner justo en ese lateral Justo aquí ¿Qué pasa? Es que ahí no se suele poner nadie ¿Sabéis? O sea ahí no se suele poner nadie Para cubrir O te pones en esta esquina Para cubrir esta posición O te pones en esta O te pones en esta Pero aquí Es que justo aquí no ves a nadie ¿Vale? Incluso para plantar Tú no plantas aquí Se planta justo aquí atrás ¿Vale? Por lo dicho Es más efectivo para los atacantes Cuando entren Pequen por aquí un porracito ¿Vale? Y ya pueden ver Al que está aquí atrás De hecho puede tirar incluso Vamos a poner que su atacante Una piñita por aquí Es decir una piña para que rebote Se vaya para adentro Justo veamos al tío este moverse Y aquí sí que lo veríamos ¿Vale? Otro pequeño ángulo Que en este caso lo he dicho Es bastante antiguo Pero pues sabéis Para la gente que no lo conoce ¿Vale? Desde la zona de metales ¿Vale? Puedes ver Como veis Prácticamente casi la ventana ¿Vale? Justo cuando te agachas Como veis Ves el salto ¿Vale? Este es un ángulo bastante importante Suele ser un ángulo bastante jodido Pero es bastante efectivo Otro más en este casito Yo voy a decir solamente tres Pero bueno Me acabo de acordar de otro Que es ese que se suele mirar siempre Y es justo el de esta posición Lo que se suele hacer Nada más entrar por esta ventana Como atacante Es Mirarse que no se suben aquí arriba Que no estén allí Y luego ya lo siguiente Es justo esta esquinita ¿Por qué? Porque aquí en esta esquina Es donde suele estar una persona Ya sea tirando humos Esperando Simplemente pues campeando Que no vengan por aquí Por aquí Pero como veis Estamos en ángulo ¿Vale? Han sido 3-4 spots en una Así que espero que agradezcáis muchísimo La verdad Porque son bastante útiles Mapa de canal En este caso vamos a hacer Un pequeño parkour ¿Vale? Para poder ver Cuando alguien entre por esta ventana Es muy sencillo ¿Vale? También es cierto que En el momento que esa persona Entre aquí No vas a poder verla ¿Vale? Solo vas a poder verla En la animación de saltar ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cabeza justo Se levanta bastante Y bueno Digamos que le vemos todo el melón ¿Vale? Muy fácil Venimos hasta esta posición Hasta esta impresora Y sobre todo por este lado Si que te va a aparecer más La opción de saltar ¿Vale? Por aquí igual te puede aparecer Pero igual es un poco más complicado ¿Vale? Te vienes por aquí Saltas Y aquí ya podrías ver La cabeza de la amiga Mientras salta ¿Vale? O sea de hecho Vamos a hacer la pequeña reconstrucción Le voy a dar justo al espacio Con el otro Para que si veáis Justo la cabeza pasar Ahí lo tenéis ¿Vale? Ese sería el momento Para que nosotros En el momento que escuchemos Esa pequeña animación de saltar Empecemos a disparar Aquí a tope ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento Que nosotros escuchemos Esa animación de saltar El tío ya no puede cancelarla ¿Vale? Por lo que vamos a tener Que disparar Aquí todo el rato Y vamos a tallarle Justo en el aire Desde aquí como veis No podemos verlo ¿Vale? O sea no hay manera Viable de verlo Aún así podemos tirar De aquí un C4 ¿Vale? Le caería al lado Pero bueno Igual él nos puse En el momento Que escucha el C4 ¿Vale? Aún así es un sitio Bastante escondido No lo sabe mucha gente Esto de aquí Así que eso lo podéis aprovechar Igual que este de aquí ¿Vale? Podéis ponerlo desde aquí Se puede hacer algo Bastante curioso De gente Parkour spot De drone En este caso Como veis Estamos en el mapa De parque de atracciones Vamos a tirar el drone Para adelante Porque tenemos uno Aquí colocado ¿Vale? Estamos aquí en la nave Estada espacial En el OVNI este Que hay aquí En la entrada principal Estamos aquí con el amigo Hola crack ¿Qué pasa mijito? Estamos aquí como veis En el OVNI Arriba del todo Escaleras de principal Tenemos prácticamente Visión de todo Vamos a ir Para que veáis Como sería En este caso Como veis Vamos a ir por el salón recreativo Es decir Por la entrada principal Vamos subiendo Por estas recreativas Vamos subiendo Tenemos que ahora mismo Subir a este de aquí Let's go Venga para adelante Y desde aquí Podríamos hacer una cosa O queda el drone aquí Para tener como veis Toda la visión De la entrada principal Tenemos aquí los barriles Tenemos prácticamente Muchísima visión O como hemos hecho Con el OVNI Saltamos a este OVNI OVNI No se porque me sale tan mal Esto de OVNI Pero bueno Como veis Desde aquí tendremos La visión de completamente Toda la zona principal Bastante fácil Bastante detenido Pero si podremos ir Ya que estamos aquí arriba Podemos ir a cualquier lado Prácticamente Ya que una vez que estemos En el sitio más alto Pues podemos ir A donde nos dé la gana Como veis Tenemos prácticamente El control De todo Así que un muy buen drone Sinceramente Para quedarlo Y así dar información A los otros compañeros Ya que como estáis viendo Podéis ver prácticamente Toda la bomba entera Estamos en mapa De Café Otojeski Estamos en la bomba De Cocktail Ibar Y vamos a hacer Unos pequeños ángulos Spot por aquí Vale La verdad es que esto Lo suelo usar bastante Yo en partida Aunque hay algunos Que son muy cerdos Y no los uso A no ser que estemos Uno versus cuatro Dos versus cinco Cositas así No suelo usarlos así De primeras Porque me parecen Bastante cuerrotes Pero hoy Los enseñaré Para empezar Estas maderitas Estas mesas de aquí Son durísimas Pero durísimas Es lo que dices Madre mía Como veis Gracias a cargador y medio Que hemos gastado aquí De munición De balas Podemos ver Toda esta posición Que van desde La jacuera de blanca Al pasillo de pianos ETC Vale Lo he dicho Es un sitio bastante bueno Y siempre hay alguien Que se quede aquí Vale Tanto para controlar esto Controlar abajo Controlar new hats Y por aquí tenemos Muchos más Por ejemplo Si queremos abrir Y por aquí la rotación Tenemos bastantes Sitios más por aquí Que aprovechar Así quitamos esa mierda De cuadro Por favor Cuatro Quítase por favor Ahí está Por fin se ha quitado Pues bien Desde aquí Gracias a este pequeño agujero Como se ha visto Tenemos un ángulo Bastante grande Hacia la nueva trampilla Como veis Veríamos justo hasta allí Vale Es decir Desde esta pequeña posición Desde este pequeño pixel Podríamos ver mucho Vamos acercándolo de todas maneras Para que vosotros veáis Hasta donde vemos Aquí lo tenemos Vale Justo hasta aquí Es que Mirad esto como está bonito Sobre todo para los que vienen Entrando aquí desde trampilla Desde new hatch En este caso Vienen pulsando aquello Aquello Luego lo siguiente Ya sería aquello Aquello Pero mira esto Mira esto Aquí se lo come compañero Esto serán dos spots Y tenemos uno más Que este ya es Wow Este de hecho Os lo comento Estos dos de aquí Al menos los he hecho yo Desde siempre La verdad No lo he visto De ningún sitio Vale No sé si alguien Los está haciendo actualmente Pero bueno Este lo he visto De psycho en este caso Vale Tenemos que romper Para empezar desde aquí Vale Tenemos que romper esta vallita Porque si no lo vamos a poder Y tenemos que romper Justo en esta pared de aquí Lo he dicho Estas paredes O estos muebles Son muy duros Así que vamos a tener Que gastar bastante munición Si tenemos un compañero En el equipo Que tenga escopeta O algo de estilo Nos va a ayudar bastante Vale Lo he dicho Vamos a romper por aquí Lo rompemos un poco así En círculo Vale Para que vaya haciendo Más y más ángulo Aquí lo tenemos Vale Como estáis viendo Justo por aquí Mirad esto Mirad esto Vale Si queréis romper un poco más Pero bueno En principio no haría falta Vale Como estáis viendo Vemos la puerta De cigarritos Vale Estás moviendo esta puerta Desde aquí Vale Mirad Tenemos ese lateral Del marco de la puerta Y este otro Vale Mira, mira esto Mira esto Bonito eh Tengo que decir que este es bonito La verdad es que no me lo sabía Y cuando Bueno Cuando he visto a psycho hacerlo He dicho Maravilloso Eso sí Como he dicho Por favor Utilizad escopetas Para todas estas cosas Porque son mesas muy duras Y mirad la munición Que me ha quedado 25 balas Para un Rook Impresionante Y nada mi gente Un placer Hasta aquí el video De los spots de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que os ayude bastante En vuestros picks diarios O en vuestras partidas diarias Así que nada Como he dicho al principio Un placer Enviadme en el correo Que veis justo por aquí abajo O en la descripción De mejores jugadas Bla 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 Vuestros spots Por si queréis que los traigan En el próximo vídeo Mi gente Un buen reto Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós